Hola muñeca, ¿cómo estás? Hola, gobernador, me amas de ahí chiquita. ¿Cómo estás? Hola, Victoria. Hola, Victoria. Hola, por nosotros estamos en la mejor voluntad. Los que no quieren ir a clase se están callando a mí, no más tarde. Pero sabemos que usted tiene la facultad de gobernador de la universidad. ¿Dónde está? Estamos abiertos, nosotros hemos dado todas las oportunidades que se den cuenta de todo lo que ha podido ir avanzando estos 10 meses de prestaciones de años que no se revienta. Y la situación en la que lo vas a ir pidiendo ya tiene títulos de naturaleza, no educativos y no políticos, y que lamentablemente no se están teniendo ese centro. Pero nosotros estamos trabajando, estamos abiertos, y lo que más nos preocupa son las criaturas que tienen que tener una esencia ahí, de estar aquí bastante fuerte. La verdad que lo único que nos trae aquí, gobernador, es el futuro de nuestros hijos. Entonces yo le pido como un simple ciudadano que extienda la mano y que puedan aportar las negociaciones para no perjudicar el futuro de nuestros hijos. Claro, en eso estamos. En la mano del gobierno, que yo he reiterado en últimas ocasiones, está extendida. Pero hay veces que no hay una reciprocidad. Para tener un conflicto, se necesitan dos. Nosotros no lo iniciamos. Nosotros no iniciamos este conflicto. De un pliego petitorio que recogimos de las redes sociales el 4 de septiembre, implicó la toma de instalaciones el 5 de septiembre. ¿Qué nivel de negociación puedes tener? ¿Sí? Y de un pliego petitorio, que lo que se comentó, le hemos dado respuesta educativa. Y que aparte de eso, hemos tenido cuatro reuniones, hasta con interlocutores que nos piden que cambiemos. Para ver si hay algún interlocutor que tenga otra disposición o la circunstancia de tener otra empatía. Pero no hay respuesta. Y para tener una solución muy conflicto, se necesitan dos. Aquí estamos nosotros. Nos hacen falta ellos. Yo le agradezco la oportunidad que se da como gobernador de escuchar a un ciudadano. Y le agradezco el tiempo que nos ha dado. Pero como madre de familia, le agradecería también que pudiera hacer el corte de las negociaciones se bastante proteja y estáolo. Entrero en una carretera... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé nada. Gracias.